Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Me protejo y me protege. Sin pólvora. Gocemos esta Navidad. Nariño, grilla sin pólvora. Un árbol para producir oxígeno. Un árbol para sembrar vida. Un árbol para conservar el ambiente. Un árbol para conservar la biodivertidad. Un árbol para conservar la vida. Desde la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, apoyamos firmemente todos los procesos de restauración en el departamento, contribuyendo a la meta nacional de la siembra de 180 millones de árboles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Pasto Noticias. La gestión que venía realizando en la presente vigencia con respecto a la activación del plan de aguas en el departamento de Nariño para ampliar. Sobre este tema tenemos hoy en nuestro set al ingeniero Dario Alexander Chávez. Él es el subsecretario de Economía Regional y Agua Potable. A quien le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias John. Un cordial saludo para usted y a toda su audiencia. Obviamente saludar a todos estos televidentes que nos permiten llevar estas noticias positivas del departamento de Nariño, básicamente en el sector de agua potable y saneamiento básico. Ingeniero, ¿qué es el plan departamental de aguas? Bueno, nosotros somos una estructura que venimos desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Obviamente una dependencia, una subsecretaría de la gobernación de Nariño que nos encargamos de todo el tema de acueductos, alcantarillados y aseos en todo el departamento de Nariño. ¿Qué pasaba? El gobernador nos hablaba que se reactivó. ¿Estaba parado? Sí señor, encontramos, pues bueno, yo quiero decirle y agradecerle al gobernador este impulso que le ha dado. Yo llevo desde el mes de marzo en la secretaría y reactivamos 24 proyectos que sumaban alrededor de 60 mil millones de pesos. Para nosotros, digamos, era inconcebible proyectos con contratos desde el 2015-16 totalmente estancados y paralizados sin cumplir su objetivo. Llegamos a hacer, digamos, un diagnóstico, una valoración y le inculcamos pues un tema jurídico-administrativo que logramos reactivar estos proyectos. Ingeniero, 64 municipios en el departamento. ¿Cuántos municipios, qué zonas cuentan con agua potable hoy? Bueno, aquí hay dos temas importantes, ¿no? Las coberturas en los cascos urbanos, digamos, en las zonas urbanas son indicadores importantes y realmente, digamos, en calidad, en continuidad del servicio es favorable. Lo que sí tenemos que decirlo y obviamente de manera pues muy honesta es que las zonas rurales han sido abandonadas, básicamente muy pocas inversiones por no decirle nada. En este momento, con el señor gobernador nos ha dado, digamos, una prioridad que es invertir básicamente en lo rural y con una línea de campo en nuestros campesinos. Y por eso hemos presentado unos proyectos muy importantes para la zona rural, que es lo que nos ha llevado pues a fortalecer. Tenemos uno como, por ejemplo, agua y bienestar para mi vereda. Es un proyecto aprobado por el ministerio, 14 mil millones de pesos. Es para rehabilitar y mejorar los acueductos rurales de los 64 municipios en el departamento. Ingeniero, más o menos el 80% de la zona rural del departamento de Nariño pues se encuentra sin la posibilidad del agua potable. Esto obviamente repercute en problemas de salud pública. El agua potable es la vida y desafortunadamente en zonas apartadas, específicamente en la costa pacífica, pues este es un bien que desafortunadamente no está presente. ¿Cómo se puede llevarles agua potable a estas comunidades? Bueno, aquí hay, digamos, temas grandes. Se los voy a nombrar, John, para que usted lo revise. Lo de la costa pacífica iniciando por Tumaco. Tenemos un gran proyecto allá y obviamente aquí reconocer al gobierno nacional con estas inversiones cuantiosas para el acueducto de Tumaco. Hace ocho días estuvimos con el señor gobernador en Barbacoas, un proyecto de 18 mil millones de pesos reactivando. Y tenemos el multiveredal del Pacífico, básicamente los centros poblados de La Guayacana, Llorente, Tangareal y Estriella, que queremos también llevar agua potable. Pero hay unas zonas, digamos, más apartadas, Roberto, Magui, La Tola, que hemos impulsado con los alcaldes a que nos radiquen esos proyectos. Aquí hay un tema importante con el señor gobernador. Creamos la ventanilla única departamental de proyectos de agua potable y con este mecanismo estamos viabilizando y aprobando estos proyectos que son importantes. También dándoles esa asesoría a los alcaldes para que realmente no queden en ese rezago de agua potable y saneamiento en la costa pacífica. El tema aquí también es que se debe acudir a las nuevas tecnologías, porque desafortunadamente en muchos lugares no hay la manera, como lo tradicional que nosotros lo conocemos acá, de potabilizar por medio de estas plantas. ¿Qué aportes tecnológicos, qué iniciativas y convenios también con la Universidad de Nariño se vienen manejando para poder tratar el agua en este tipo de zonas apartadas? Toca usted un tema muy importante y aquí también reconocer a la Universidad de Nariño, en conjunto con el Instituto Departamental de Salud, estamos llevando unos filtros potabilizadores de agua a esas zonas apartadas. Hemos hecho un primer programa, una primera fase, para llevar a las instituciones educativas y a las madres comunitarias, como comúnmente lo conocemos. Más o menos tenemos alrededor de 600 filtros que ya hemos entregado con estas tecnologías. Es donde usted, como bien lo dice, no es posible llevar esas grandes estructuras de potabilización, sino que llegamos con unas nuevas tecnologías de unos filtros dinámicos muy, muy independientes, de una facilidad para operar también, que nos ha ayudado y digamos certificado por la Universidad de Nariño con su laboratorio de agua, donde básicamente esta tecnología sí nos funciona. ¿En qué consiste? Expliquemos un poco más acerca de esas tecnologías. Bueno, se trata de dos tipos de filtros, ¿cierto? Unos recipientes con unos filtros llamados Houger, en los cuales tienen una serie de membranas donde se le hace, digamos, ese filtro. Haga de cuenta usted que es un colador de café, donde queda retenido todas las partículas, incluso el tema bacteriano también, con el 99.9% de retención. Ese es, digamos, un tema y un dato importante que la universidad lo certificó. Y obviamente estamos con el Instituto Departamental de Salud haciendo el monitoreo de que estas tecnologías funcionan. Y lo hemos enfocado al tema sensible, que es la niñez. Entonces, en las instituciones educativas y en las madres comunitarias, esas madres que cuidan a nuestros niños, pues básicamente queremos impactar de manera positiva con estas tecnologías. ¿Y cuál es el agua que tratan? ¿Es agua lluvia? ¿Agua que la recogen? ¿De dónde? Bueno, básicamente los acueductos rurales es un agua que simplemente es conducida, no tiene ningún tratamiento. De la fuente, que en muchas zonas, digamos, es buena calidad, ¿cierto? Porque no hay mayor contaminación. A otras fuentes que sí realmente, pues la escasez del agua, la gente simplemente la toma de donde hay abastecimiento. Entonces, esas fuentes, digamos, son complementarias al tratamiento que nosotros queremos llevar. Y son unos sistemas, pues, muy funcionales, que se tratan, pues, de temas de mayor tecnología ni mayor dificultad en la operatividad, sino unos tratamientos de una retrofiltración que se elimina, digamos, esos, los retenedores que tiene el filtro y se puede operar muy fácilmente. Otra de las invenciones también que ha llamado la atención son los sistemas atrapanieblas. En lugares, por ejemplo, donde no hay esa posibilidad de tener esas fuentes tradicionales de agua, donde el agua escasea. ¿A qué zona se puede llegar con ese tipo de tecnologías? Bueno, esta es una tecnología también importante. De esas nuevas tecnologías que queremos brindar, es el tema cercano, pues, a los páramos, donde el agua es muy escasa. La idea es, con esa condensación del agua que se encuentra en el ambiente, queremos llevar, pues, obviamente, a estos lugares que son escasos de fuentes de agua, es atraparla del ambiente y poderla focalizar en el estado líquido. De los proyectos, usted mencionaba la importante inversión acueducto de Tumaco. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Estuvimos hace 15 días con el programa Plan Todos Somos Pacífico, quien es el operador. Estuvimos con la gerente, nos dieron un reporte importante. Este acueducto tiene tres fases de inversiones que superan los 100 mil millones de pesos en las fases. Se hizo una reunión con la alcaldesa de Tumaco y, básicamente, son, digamos, unas captaciones bastante grandes del río Mira, con unos abastecimientos, unos tanques de abastecimiento elevado supremamente grandes, con viaductos. O sea, es un acueducto con una nueva tecnología que esperamos, digamos, nos ayude a ponernos al día con ese atraso del agua en Tumaco. La verdad, es un tema histórico, pues, de la escasez de agua en el puerto de Tumaco. Pero creemos que con esta inversión que es tan importante, y aquí, como le digo, reconozco la inversión del gobierno nacional, podemos llevar a feliz término. O sea, estamos acostumbrados ahí, parques, sanjudas, esos grandes tanques colectores de agua. Dejarán de ser útiles y tendrán su fluido normal. Vamos a tener un agua por gravedad. Son unos tanques de abastecimientos semi-interrados. Igual, también, por el tema de funcionalidad, van a volverse a restablecer los elevados. Pero la intención es la continuidad. Básicamente, eso es lo que se quiere dar. Y agua de calidad, porque también hay inversiones en la planta de tratamiento. ¿Y la inversión también en barbacoas? En barbacoas. Mire, yo aquí quiero reconocer, fui gerente de la unidad Junín Barbacoas también, de la vía. Quiero darles un dato. Ya barbacoas Junín en una hora es un tema histórico. Lo recorrimos el jueves pasado. Llegar a barbacoas en taxi, vehículos que no se miraban, expreso del servicio público entre barbacoas y Cali, creo que es una satisfacción para esta comunidad. Y ahora el reto es el agua. Ese es el reto que nos ha pedido el señor gobernador y estamos impulsando, porque son 18 mil millones que están ya comprometidos y estamos en esta ejecución. Hay un tema también importante, usted lo toca, el tema de la vía Junín Barbacoas, décadas tras esta vía. ¿Ahora qué se espera con estos proyectos? ¿Ya están los proyectos y la ejecución? Claro que sí, John. Como le digo, mire, aquí era un tema más que la obra física o civil, era recuperar la confianza, porque todo el mundo hablaba de los proyectos abandonados y Junín Barbacoas era una bandera de esos proyectos abandonados. Ahora quiero decirle que Barbacoas tiene la carretera que se merece. Es un tema muy importante ver cómo, digamos, mejora la calidad de vida. El mismo alcalde nos lo reflejaba. Mire, ya no hay calles para los vehículos que llegan, ya todo el mundo llega en su automóvil y esto es satisfactorio, pues ver que estas comunidades que han sido tan relegadas, pues ahora están transformando, digamos, su forma de vivir en una manera positiva. ¿Y los proyectos para el norte del departamento, para la zona de Cordillera, la dificultad de Taminango, el Remolino, qué viene? Bueno, toca un tema muy importante, estaba por comentárselo. El acueducto del Remolino, una zona bastante comercial, turística, pero la escasez de agua no le impide el crecimiento. Ahora logramos 10.500 millones, perdón John, 10.500 millones, que gracias a una gestión con el gobierno nacional, logramos aprobar en el comité hace aproximadamente un mes y medio, que ese comité nos diera la viabilidad de que este proyecto sea una realidad. Estuvimos con el señor gobernador precisamente socializando este proyecto y la gente está muy contenta. De las obras ya ejecutadas y los proyectos como Agua para mi Vereda, los logros, a qué comunidades, cómo se ha beneficiado, cómo les ha cambiado la vida tener agua potable en su territorio. Bueno, el proyecto de Agua mi Vereda es un proyecto nuevo también, lo hemos ya socializado con los alcaldes, aquí quiero reconocer con los alcaldes que se han preocupado, estamos haciendo los recorridos. Este es un tema básicamente para repotenciar los acueductos rurales, 14.000 millones de pesos. Aquí quiero comentarle también que hemos tratado de modificar un poco el objetivo, porque con esta ola invernal los acueductos rurales han sufrido mucho, John. Entonces, estamos también con Agua mi Vereda tratando de mejorar esas afectaciones por el invierno, porque le cuento, también hemos sido bastante afectados por esta segunda temporada de lluvias en el departamento. Todas estas obras, todos estos proyectos, obviamente requieren de unas grandes inversiones, usted lo ha dicho, más de 60.000 millones de pesos. ¿Cómo se gestiona? ¿De dónde vienen estos recursos? Bueno, el Plan Departamental de Agua tiene dos fuentes, el Sistema General de Participaciones, que son los giros que la nación nos hace, tenemos unos aportes que los municipios hacen al Plan Departamental, y finalmente los recursos propios que el señor Gobernador nos ayuda. En la sumatoria, digamos, que tuvimos de inversiones y apropiaciones, tenemos más de 100.000 millones en la vigencia de 2021, que esperamos reflejarla en el próximo año también, John. Le preguntaba de las obras, de las obras que ya se han entregado en el departamento, ¿cuáles nos puede destacar? Y, por supuesto, esa transformación que tienen esas comunidades. Bueno, estamos hacia la vía al mar, tenemos el municipio de Mayama, tenemos un proyecto muy importante que era el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, ya estamos en el 98%, básicamente ver la planta de tratamiento funcionando, sus redes también en óptimas condiciones, y este proyecto se reactivó, John, y es un tema que ya estamos a punto de entregar, porque fue complementario con el Paso Nacional de Mayama, el Instituto Nacional de Vías se encuentra pavimentando, gracias a que pudimos certificar que las redes del casco urbano estaban en condiciones óptimas. Un tema también en la allanada, una planta de tratamiento de agua, que se había construido y no había estado operando, hoy vemos que básicamente ya la gente está tomando agua de calidad con esta planta de tratamiento, estamos, creo que el 29 de diciembre estamos entregando esta obra que es tan importante, y así en varias obras en el departamento. Ingeniero, un tema importante es el de la infraestructura, de la construcción y de la entrega de obras, pero también se viene realizando trabajo con la comunidad, formación, capacitación, y también sensibilización frente al tema del recurso hídrico en el departamento. Sí, señor, muchas gracias. Digamos que este tema también es importante, la conciencia y la política de agua. Nosotros estuvimos en Chachahuí en unas capacitaciones a fontaneros del departamento, los trajimos, ahí tengo que reconocer con Empopasto, es el operador, nos ayudó a llevar a los fontaneros del departamento, hicimos la socialización. Primero, reconocer esa gran labor, digamos, el fontanero es esa memoria histórica de las redes, de los acueductos, saben dónde están los daños, dónde van las tuberías, y obviamente capacitarlos, capacitarlos en las nuevas tecnologías, cómo se tienen que operar los sistemas de una manera adecuada, el tema de aseguramiento de la prestación del servicio. Entonces, también es un tema importante que desde el departamento queremos llevar. Esa socialización de que la calidad del agua, la conservación del medio ambiente, es importante para nosotros. ¿Qué viene en inversión, en nuevos proyectos en la vigencia de 2022 desde el Plan Departamental de Aguas? Bueno, tenemos un tema muy importante que fue reconocido a nivel nacional por la magnitud, por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua. Se trata de los carros recolectores de residuos sólidos, los carros compactadores que usted conoce. Tenemos un proyecto de 36 vehículos, John, una inversión superior a los 18 mil millones de pesos, 36 municipios beneficiados. Entonces, creemos que arrancando el año vamos a sacar esa licitación para tener estos vehículos recolectores que los ayudan, básicamente, al buen manejo de los residuos sólidos. Esa es la tarea. Es que es una tarea prioritaria porque desafortunadamente muchos municipios que no cuentan con sus rellenos no hacen la buena disposición. Y los vehículos. Bueno, este es un tema importante porque lo hemos manejado con Corponariño, el transporte eficiente y adecuado de los residuos sólidos. Porque, mire, básicamente lo que usted dice, unos carros inapropiados que, obviamente, en su recolección no es eficiente y ese transporte a cielo abierto de las basuras, las vías se estaban convirtiendo en botaderos de residuos. Entonces, esa es la tarea para nosotros. Queremos impactar de manera favorable y positiva y seguir invirtiendo temas importantes como el acueducto de Chachagüí también está priorizado. Aquí en Pasto tenemos un proyecto de 4 mil millones de pesos que también para intervenir acueducto y alcantarillado y viene un proyecto de 6 mil millones adicionales para cambio de redes, matrices en la ciudad de Pasto y de acueducto y alcantarillado que también queremos, digamos, para el municipio actualizar esas redes de servicios públicos que ya son obsoletas y hemos hecho una alianza con Empopasto y la Alcaldía de Pasto. ¿Esos recursos, parte, también se destinarán a los acueductos rurales o solamente dentro de lo que maneja Empopasto? También Pasto está priorizado para agua y bienestar a mi vereda, es decir, vamos a llegar con inversiones del Plan Departamental de Aguas a la zona rural de Pasto. Hay un tema que preocupaba este tipo de acueductos y es el tema de la micro-sonificación. Entonces, que empieza a medir y eso ya decía, nos va a afectar el bolsillo, vamos a empezar a pagar. ¿La cosa es así? Bueno, no, aquí quiero, digamos, dar un parte de tranquilidad. Yo quería como hacer un comparativo de los servicios públicos. Mire, usted por un tema de celular, usted paga su plan 15 mil, 20 mil pesos o recarga mensual, 10 mil pesos. En las zonas rurales se necesita pagar un tema mínimo de operación, 4 mil, 5 mil pesos. Y obviamente esa conciencia de que el agua tiene que ser gratis, pues yo quisiera que la gente, digamos, en su consciente, también le propusiera a la empresa que los opera para que podamos fortalecernos. Este tema, pues obviamente es monetario, impacta al bolsillo, pero obviamente el agua es vida, como usted nos lo refiere. Y obviamente con todo este tema de mantener esos acueductos, de preservar esas fuentes, creo que esas son inversiones muy pequeñas para que nosotros podamos dar buena calidad de vida a los habitantes. Después de vivir un carnaval virtual por la actual pandemia y donde la comunidad extrañó el precarnaval presencial, este 2021 regresó con arcoíris en el asfalto. Los niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores se reunieron en las distintas calles de la ciudad y en la calle principal del Colorado, una calle tradicional y de historia de la ciudad creativa, para pintar, plasmar sus diversos dibujos de artistas profesionales y aficionados. Telepasto, el canal cultural y universitario, hizo parte de este encuentro con el color y sus expresiones trazadas con tizas. Bueno, es importante pues que nosotros podamos hacer participación siendo un canal cultural. En todos los eventos culturales de fin de año que tiene nuestro municipio de Pasto. Hemos salido con todos nuestros funcionarios del canal Telepasto para que podamos pasar un momento bonito, un momento de creatividad, un momento de esparcimiento y también de unión como equipo, como grupo que somos. Aquí todos pueden reflejar la inocencia a través de sus pinturas con tiza. No hay edad para participar. ¿Y en este momento qué estás dibujando? Un arcoíris. ¿Y por qué escogiste un arcoíris? Porque me gustan. ¿Qué colores tiene el arcoíris? Tiene color piel, color verde, rosa, gris, morado y amarillo. ¿Por qué te gusta dibujar? Porque son colores muy lindos. ¿Hoy con quién vino acompañada? Con mi abuelita, con mi perrita, con mi mamá, con mi tía y con mi papá. Telepasto, un canal cultural, generó este espacio para que el personal disfrutara de un ambiente amigable. Para pintar sobre este tapiz del Colorado, Telepasto, Mirada Sur. Bueno, es muy interesante que nuestro canal regional empiece a ser parte de estos eventos porque se vincula de una mejor manera hacia la gente. O sea, la gente empieza a mirar la pertenencia que hay de nosotros como el grupo que está detrás de cámaras, por así decirlo, a estarnos con la gente y mira que hace parte de nuestras raíces más que todo. Tratamos de plasmar lo que es, primero que todo, nuestro logo de Telepasto y como que la raíz es lo que va a través de este espacio. Nuestros ancestros y espacios únicos que, digamos, nuestra historia nos ha dado a través de los tiempos. Es un evento para conocernos con los otros, digamos, con las otras independencias o con los otros chicos que también están haciendo parte de Telepasto para que, pues para todos los programas que salen en emisión, ¿no? Los compañeros que están trabajando en Viva la Ubo, están en la Cosa Latina. Entonces, es como integrarnos todos y compartir un rato en este espacio, ¿no? Que es hoy, 28 de diciembre, que es como ese hecho donde dejamos ya el agua, ¿no? Donde antes se utilizaba el agua para jugar y divertirnos en los 28 aquí en Nariño. Y hoy ya es cada vez más grande esta actividad del arco iris y pues nos hemos entregado aquí y pues compartir entre nosotros y representar algo de lo que es Telepasto y lo que ha venido siendo Telepasto en el departamento de Nariño. La función de informar, de tener programación cultural ha sido muy importante. Es muy positivo porque puede intervenir en compartir lo que nosotros sabemos, que es la cultura, la imaginación, la creatividad y ese esparcimiento social. Uno puede pasar tiempo con los amigos, con los compañeros y crear más lazos de esta forma como independiente del trabajo y de lo académico. Así que es muy bello. Es algo maravilloso y uno se siente como en armonía, en bienestar. Arco iris en el asfalto a través de los últimos años se ha convertido en una nueva opción para vivir el precarnaval con la importancia de cuidar el agua. Es una nueva alternativa para que pasemos con nuestros amigos y con nuestros familiares expresándonos a través del arte sin necesidad de malgastar los recursos naturales. Acompañados de una mañana con rayos de sol, los habitantes de Pasto exaltaron a través de estos dibujos su ser de artistas con estilos propios, técnicas variadas, elaborados con bellos trazos y Telepasto Mirada Sur presente. Ingeniero, muy amable, muchas gracias. Gracias y su mensaje, por favor, para todas las comunidades para que este fin de año y el que viene, por supuesto, sigan manteniendo, conservando este recurso militar el agua en el departamento. Bueno, de parte de la Gobernación de Nariño, del Plan Departamental de Agua, un cordial saludo y un especial, un saludo fraterno de fin de año que valoremos la vida, que preservemos el medio ambiente y que cuidemos el agua. Para nosotros es de gran importancia y muchas gracias por esta invitación, John. A usted, ingeniero, por aceptar esta invitación y darnos a conocer estos trabajos, estas labores que se vienen realizando en el agua en el departamento. A ustedes, muy amables, muchas gracias por estar siempre en la sintonía de Telepasto y también a quien nos siguen por nuestras plataformas y redes sociales. Lo dejamos con la programación de Telepasto Mirada Sur. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. En este momento y a través de la pandemia hemos estado los emprendedores un poco golpeados. Ahorita, digamos que hemos comenzado una nueva etapa. Para eso estamos trabajando duro y buscando también apoyo. Y ahorita nos estamos reactivando gracias a todas estas ayudas con la alcaldía. Apoyamos a la mujer emprendedora y empresaria en el marco de la reactivación económica a través del fortalecimiento y promoción de sus emprendimientos. Mujeres emprendedoras que transforman la gran capital. Sedenar S.A.S.P. desea que esta época de Navidad y fin de año sea un tiempo de alegría, lleno de amor, esperanza, salud y paz en cada uno de sus hogares. Celebremos en familia con la mejor energía. Sedenar la energía de los nariñenses. Finalizamos la construcción del patio taller de Mijitayo y el patio taller de Aranda programados para este año 2021. Entre los servicios que prestarán se destacan las zonas administrativas, oficinas de recaudo y plataformas de mantenimiento del parque automotor. La alcaldía de Pasto, a través de Avante, construirá otros dos patio talleres, patio chapal en etapa precontractual y patio briseño que se ejecutará en 2022. Avante continúa comprometido con la evolución del modelo de transporte público colectivo y el progreso de la gran capital. La alcaldía de Pasto, a través de Avante, construirá los nariñenses de transporte público colectivo